Hola chicos, ¿qué hay? Soy Scott con reparaciones de aires para el hogar y el día de hoy, en tan solo un par de minutos, les mostraré cómo programar este tablero inalámbrico Genie IntelliCode para abrir la puerta de su garage. Muy bien, para el paso número uno, vamos a limpiar la memoria borrando todos los demás códigos. Para hacer eso, abre parcialmente la cubierta y mantén presionada las teclas 8 y Program. Y mientras mantienes presionadas esas teclas, abre hasta que veas la luz parpadear. Ahora todos los códigos se borraron de tu teclado y estamos listos para programar uno nuevo. Ahora con la tapa completamente descubierta, presionarás 3, 5, 7, Program. Verás que LED parpadea una vez a un ritmo lento. Ahora lo que quieres hacer es presionar tu código, aquí solo usaré un simple 1, 2, 3, 4, y presiona Program. Y verás un doble destello. Así que ahora tenemos nuestro código programado en la memoria de las claves. Y ahora puedes cerrar la cubierta. Y ahora tenemos que conseguir una escalera y vamos a ir a la apertura de la puerta del garage para que podamos sincronizar nuestro teclado inalámbrico a nuestra puerta del garage y haremos que funcione. Muy bien, ahora con la tapa de la luz abierta, todo lo que vamos a hacer es subir y presionar el botón de aprendizaje hasta que comencemos a ver el LED parpadeando. Y ahora tienes unos 30 segundos para sincronizar el teclado inalámbrico con la apertura de puerta de tu garage. Ok, ahora el último paso de esa ventana de 30 segundos después de presionar el botón Learn o de aprendizaje, presionarás tu código, 1, 2, 3, 4, y presionarás Enviar a dos veces, y eso lo bloqueará y luego lo enviará una vez más. Y eso abrirá tu puerta. Y eso es realmente todo lo que hay que hacer para programar tu tablero inalámbrico Gini. Una cosa que podría hacerte tropezar es este tipo específico de teclado que es único y tiene la cubierta deslizante. Y para activar ese teclado, la cubierta deslizante tiene que estar en la posición correcta porque en realidad presiona un botón, un interruptor momentáneo debajo de la cubierta y luego eso activa el teclado y te permite usarlo. Entonces no puedes tener esta cubierta abierta muy poco o demasiado o el botón no se presionaría y tendrás algunos problemas. Así que atento a eso, si quieres echarle un vistazo, desliza la cubierta hasta el final y verás ese botón del que te estoy hablando. Así es que espero que esto te haya ayudado. Si es así, no olvides dejar tu like para mí, suscríbete al canal ya que tengo nuevos videos saliendo semanalmente para ayudarte con las reparaciones diarias para el hogar y los veré en el próximo Cuídate.